En el santuario de nuestra Begoña de Bilbao, el vilaureado general Varela asista a misa por las almas de los requetes del tercio de Nuestra Señora de Begoña. Tras la misa, centenares de carlistas corearon consignas monárquicas antifalangistas, se oyeron gritos de viva el rey, viva palconde, abajo el socialismo de estado, abajo la flange, incluso algunos llegaron a gritar a bajo frango. Tres palanquistas bilbaínos paseaban con sus novias por las inmediaciones, eran Verasategui, Calleja y Mortón. Empezaron a gritar viva la palanca y arriba España, y fueron agredidos por los tradicionalistas. En ese momento pasaban por la zona otros palanquistas, que venían de recibir a repatriados de la División Azul. Eran Jorge Fernández Bravo, Luis Lorenzo Salgado, Virgilio Hernández Rivadulla, Juan José Domínguez, Roberto Valero y Mariano Sánchez Comisa. Viendo la paliza que recibían sus tres camaradas, intervinieron. Se cifra el resultado en 70 heridos leves, ya que Domínguez dispersó a los carlistas con bombas de mano. Como estaba diciendo, se cifró el resultado en 70 heridos leves, que eran en su mayoría carlistas. El general Varela, presente en el acto, se adjudicó sin razón en ser el objetivo del supuesto atentado. Tres de esos heridos murieron después, Francisco Martínez Priegue, Roberto Motaranaga y Juan Hortuza de Arriaga. Varela prometió venganza en el vestíbulo del Hotel Carlo. Se hará justicia, ya me encargo yo de ello. Varela era más carlista y más anglófilo desde su matrimonio con la tradicionalista millonaria Casilda Ampuero. En el juicio se consideró que la presencia de los falangistas con armas, incluidas granadas, indicaba su intención premeditada de provocar disturbios. El general Castejón presidió el Consejo de Guerra y firmó la sentencia el 24 de agosto. Fueron condenados Hernández Calleja, subjefe provincial de Falanque de Valladolid, y Juan José Domínguez, inspector nacional del Sindicato Español Universitario, Hernández Ribadulla, periodista, Jorge Hernández Bravo y Mariano Sánchez Coviza. Dos de ellos fueron condenados a muerte, Domínguez y Calleja. Calleja salva la vida por ser un caballero mutilado. Varela explicó el incidente como un ataque falangista contra el ejército, y envió un comunicado a los capitales generales de toda España. La conversación entre Varela y Franco, según cuenta el historiador Stanley Payne, sobrepasó los límites de las buenas maneras. Los esfuerzos llevados no sirvieron para salvar a Domínguez. De nada le sirvió su calidad de vieja guardia, los servicios prestados antes de la guerra como el tiroteo de Aznalcoller, o el cruzar repetidas veces de una u otra zona en misiones de información. Cuando el obispo de Madrid le pidió la clemencia a Franco para Juan José Domínguez, Franco le contestó enigmático que tendría que condecolarlo, pero también tengo que fusilarlo. Serrano Zúñer cuenta que le dijo a Franco, desde luego es intolerable que la intervención irresponsable de media docena de falangistas en una concentración en la que se grita viva al rey, y hasta creo que algún muere a Franco, se presente como una pucla entre la falange y el ejército. A este chico no se le puede matar. Ya sé que por mucho que allí se gritara al favor del rey eso no le autoriza a tirar una bomba. Él no es más que un alocado idealista, y lo hizo además porque creía que iban a matar a un compañero. Hay que castigarlo, sin duda, pero el castigo no puede ser la muerte. En su testamento, Domínguez justifica la inconsciencia de Franco y la debilidad impropia de un general. Rechazó una inventona de fuga para no perjudicar a Jorge Hernández, que estaba aterrorizado. El 1 de septiembre de 1942, Domínguez es ejecutado. Previamente pudo coger a su hija de cuatro meses y animar a Telia, a su esposa. El falangista Girón facilitó a la esposa de Domínguez la visita en la cárcel y le proporcionó a la viuda y a la huérfana un modesto piso de la obra sindical del hogar, de una suma de 90.000 pesetas, que ellas, confieso Celia, la mujer del fuchilado, supieron estirar durante diez años. Serrano Suñez lo explicaba así. Lo de Begoña fue un suceso lamentable, pero no hubo ni fuerza ni unión ni para salvar a Domínguez ni para mantener el poder. En aquel momento vivíamos con un dinamismo trepidante, pero Franco enseguida se dio cuenta de que esos falangistas que parecían tan intransigentes, los Arreces, los Fernández Cuesta, los Girón, venían a comer de la mano. Y ese fue el principio del fin. El gran amigo de todas las horas, Dionisio Ridruejo, dimitió de todos sus cargos, y lo mismo hizo Narciso Perales, Palma de Plata y el tercer hombre en el mando de la falange, después de José Antonio y de Dilla. Fue por eso por lo que yo le propuse que la falange fuera dignamente licenciada. Franco desencadenó la crisis ministerial el 2 de septiembre de 1942. El general Franco había apestado a Valera, era en el ministro del ejército, y a Galarza en gobernación. Ambos habían despachado mensajes a los capitanes generales y gobernadores civiles de toda España sin consultar con Franco. Y también cesó a Serrano Suñer en asuntos exteriores. Por el referido fusilamiento, dimitieron los falangistas Narciso Perales y Dionisio Ridruejo. Franco quiso dar satisfacción a los azules al nombrar al catedrático de Derecho en la Universidad de Barcelona, comandante Blas Pérez González, que era muy amigo de Girón, para sustituir a Galarza. Eleno Saña destaca que Valera era más difícil de sustituir, y Franco terminó por poner en su puesto al general Carlos Asensio, que era pro-alemán, pero muy leal y eficaz. Franco se deshacía así de las espigas más altas de su gobierno, y eliminó alguna presencia molesta para acercarse a los aliados que empezaban a ganar la Segunda Guerra Mundial.